Es la habilidad, cuál es el negocio que puedes crear tú solo, con tu familia o con tus socios. Es lo que llamamos aquí en Gerencia para Todos, el tanque de pensamiento, es decir, el conjunto de personas que te rodean, que son necesarias en la construcción de un equipo que te permita construir esa máquina financiera. Así que, inicia el primer.